Música Estamos acá con Emanuel Ortega en una tarde romántica, en una tarde con una luz muy tenue Y los ojos que tenés Muchas gracias, me está halagando Estaba por tu ser oscuros y se prendió la luz y ya no te lo veo Me iluminó, me iluminó Música ¿Cómo viviste esta tarde? ¿Fue algo tranquilito, íntimo? Sí, sí, vinimos a hacer un set de pocas canciones en formato acústico Nos pidieron eso para el evento Querían que abriésemos el evento así en un set con esas características Estuvo bueno, lo disfruté, creo que la gente también Espero que la próxima podamos volver ya con toda la banda A mí me gusta tocar con toda la banda Sí, sí, me parece, qué sé yo, me parece que tiene otros matices Pero esto tiene un postado atractivo también, es divertido, hoy lo disfruté Hemos entendido que está por lanzar el último disco En realidad estamos empezando ahora a trabajar en el disco Lo empezamos a grabar el mes que viene Así que espero que salga antes del fin de año La característica es que lo estás haciendo particular Sí, sí, es un disco independiente En principio va a ser un disco independiente Que de movida eso me permite artísticamente tener como una libertad Que me gusta tener para lo creativo, para el repertorio, para las canciones No porque un sello multinacional te diga lo que tenés que hacer Pero obviamente ellos teniendo intereses de por medio en los discos Obviamente opinan y se meten con todo el derecho del mundo En este caso, en principio al no tenerlo Me tomo libertades que son artísticamente interesantes Inevitablemente sucedió lo que yo tanto me temía Cuando menos yo me lo esperaba tú Ya estabas en mi vida Inevitablemente tu amor se fue apoderando de mi corazón ¿Qué opinás, de forma personal, qué va a pasar con esas marcas internacionales, multinacionales? Porque con tanta piratería el artista por lo general está optando por independizarse, por abrirse Es un momento bastante particular de la industria Veremos qué pasa Los grandes sellos se están reestructurando, se están reacomodando A medida que la industria va evolucionando, entre comillas, o se va transformando Paralelamente a eso están saliendo sellos independientes, artistas independientes Me parece que es algo muy sano para este medio Me parece que los artistas nos tenemos que animar a romper un poco ese molde Y esa tradición de que si no salíamos por medio de una gran compañía, de un gran sello No podíamos mostrar nuestra música Está bueno que eso esté pasando A veces quiero escaparme de tanta angustia y dolor Quiero cambiar este mundo Lo pasé muy bien, un abrazo grande para todos y espero que hasta pronto Muchas gracias La culpa es mía, yo te creía y me equivoqué Porque mi amor nunca fue correspondido Ahora mismo trataré de olvidar Ahora mismo trataré de olvidar Ahora mismo trataré de olvidar